¿Qué pasa gente? Soy Miguel y bienvenidos a mi primer video de Call of Duty Advanced Warfare, como quieran decirlo. Y esta vez no se ve el que quería subir primero, quería subir una primera partida y eso, pero no aguanté las ganas de jugarlo. Y pues, pues, perseguir y subiros ese truquito, entre comillas. Bueno, aquí pueden ver que acabo de conseguir 125 puntos por matar a una persona y me dicen la doble, o sea que son 250 puntos. Vale, todo esto se consigue gracias al modo de juego punto caliente, es un modo de juego bastante bueno. Y lo que pasa con este modo de juego es que digamos que está muy subido de puntos, la verdad. Porque, por ejemplo, os voy a dar las razones por las cuales digo esto y por las cuales he hablado con youtubers que hemos jugado juntos y eso. Y han dicho que, pues, para subir de nivel, si quieren subir de nivel, de prestigio y eso, nos aconsejamos mucho que jueguen este modo de juego. Todo el tiempo, todo lo que puedan, sin parar, jugar, 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 jugar esto. Y por qué, porque, por ejemplo, por matar, no por ejemplo, no, son las razones por las cuales os decimos esto. Y es que por matar a alguien dentro del punto caliente, el punto caliente, te van a dar 125 puntos. Entonces, imaginaos que todo el equipo, el suyo, se está capturando y viene un enemigo y tú lo más estás estando dentro del punto, te van a dar 125 puntos. Y digamos que te vienen dos seguidos, te ganas 250 puntos. Te vienen tres, te ganas 300 y pico, 335 puntos. Y así sucesivamente, porque cada vez que matas a alguien dentro del punto, eso es dentro del punto. También se puede conseguir a lo viceversa. Por ejemplo, si el equipo contrario está capturando el punto caliente, el punto caliente, el punto no, el punto caliente, ellos están adentro. Y tú entras por detrás, así, a escondidas y eso, y consigues matar a todo el equipo. Imagínate, multiplicas 125 por 5 y ya vas a ver todos los puntos que consigues por 5, por 6, no sé cuántas personas son. Son bastantes puntos los que te dan por eso, así que están muy buenos, la verdad. Tú puedes sacar bastantes puntos y si eres muy bueno, no tanto como yo, te puedes sacar muchos más puntos. Así que bueno. También, ¿dónde vas? Si capturamos el punto, digamos, echamos ahí al punto y lo capturamos hasta el final. Nos van a dar 125 puntos. O sea, digamos, te puedes poner a campear una esquinita ahí sin que nadie te vea y vas a conseguir 125 puntos gratis así por la cara. Es bastante bueno. Pero sí, no consejo campeéis, ¿eh? Que ese juego ya se llena a camperos. No, a matar, a matar y a matar. Que están 125 por cada vez que mates a alguien dentro del punto. Y nos van a dar 50 puntos por matar a alguien que esté fuera del punto caliente. O sea, digamos, así como en Team Deathmatch y eso, que por matar a alguien te dan 50 puntos. Eso es lo mismo. Es un truco bastante fácil, un truco entre comillas digo otra vez porque no es un truco. Es una manera de jugar, de aprovecharlo antes de que lo parcheen. Y como es nada, gente. Si os ha gustado el video, votadlo. Voy a subir mucho más de este juego. Demasiado, demasiado. Voy a llenar el canal de esto. Si queréis que suba más truquitos, más ayudas, más cosas para que disfrutemos del juego para conseguir armas y todo ese tipo de cosas. Solo decírmelo. Y yo lo haré con mucho gusto. Si es la primera vez que veis mis videos, suscríbete a mi canal si no lo estás. Que subo mucha variedad. Y nada. Dale like, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y gracias otra vez por todo el apoyo. Chao, chao.